¡Suscríbete al canal! 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 Dios mío, Dios mío ¡Qué rico, carajo! ¡Qué rico tengo el fútbol cagado ahorita! ¡Un gran aplauso! Te reenvoví para Capasso ¿Qué tal la energía de la gente de Lucha y Tambo? ¡Un aplauso para ustedes! Gracias, gracias por estar con nosotros Lucha y Tambo Y ya sea la gente, suscríbanse a nuestro canal de YouTube No Somos TV Directa a Clara y al Granuja ¿No? ¿Cuán importante ha sido la lucha de las parejas en la comunidad? Tonta Siento que nos han dejado a las personas de nuestra generación Un paso libre para poder disfrutar por lo menos De agarrarnos la mano con nuestras parejas en la calle De darnos un beso Que sí, existen lugares en los que nos insultan todavía Me voy un poquito cerca Hace tres días Me salí a la calle Y soy una persona bastante liberal Viciándome Y fue el peor día de mi vida Me insultaron desde que salí Al taxi Desde que fui a comer Y hasta ahorita no entiendo la frase Esa no lo entiendo Y se ríen los estúpidos Es que es joda Claro, es joda Es una joda Es algo que en realidad Una palabrita ¿Cómo te puede hacer sentir mal? ¿Cómo te puede malograr un día? Para otros es chistoso Para algunos no Es ofensivo Pero hemos mejorado bastante O sea, antes no podías ni siquiera agarrarte la mano Porque hasta te golpeaba ¿Pero sientes que lo que te ha pasado hace dos, tres días que has dicho ¿Es a nivel mundial? ¿O piensas tú que es el mejor país? No, es una parte en realidad Ha mejorado, ¿no? Tampoco vivo en todo el mundo Puede que hay otras partes del mundo En las que la pasen peor, obviamente, ¿no? Sí, también con eso Tiene que ver mucho con la empatía Con la empatía Exacto Papicha, ¿tú crees el mayor Y tienes mucho más mundo y experiencia? ¿El mayor? ¿Tú estás bien huevón tú? ¿El mayor de nosotros? Ah, no, si soy mayor, ¿no? Sí, claro Acabas de decirlo No creo Tú porque eres Me estoy arrepintiendo un poquito ¿Tú cuándo? Tú porque tienes mundo Porque tienes experiencia Tú que has tenido vida En todos los canales De este país No, todos los canales no Nunca trabajé en Panamericana Continentes No, en todos los continentes Ahora sí Tú que has cruzado fronteras Épocas ¿Por qué tanto flóso? Técadas Épocas Está la huevón Me ha roto la barrera del tiempo Sí, sí, sí Esa temporada La huevón que me ves una de hace rato La de los españoles La de la semana pasada La de los españoles No, antepasada ¿Qué es tu vecino, qué es? ¿Qué es tu vecino de los españoles? ¿Cuándo fue, papicha, la primera vez que tuviste, por ejemplo, una pareja homosexual? Y dijiste, ¿cómo es esto? O sea, ¿pediste explicación? ¿Alguien te la dio? ¿Cómo fue eso? En verdad no pedí nunca ninguna explicación Porque yo, recuerden que yo he vivido Yo soy antiguo ya Y yo tenía un padre que obviamente era machista Pues Después del año 1939 ¿No? Obviamente Y yo lo vi por primera vez en el teatro Miré y dije Wow, qué chévere Y así es la vaina, dije ¿Ves? Qué bacán, qué rico Qué rico, yo también le entré Sí, le entré Pero tú has prometido Pero yo más de pendeja No, yo más la va para allá y acá ¿Qué es lo que haces? Yo ya sé que todos acá han cruzado el charco Tú, no, no Yo he dicho bien claro Yo me voy a chantar cuando te tenga 70 años Estoy con 54, me falta poco ¿Qué hora es? Solamente mi mejor amigo Ay, yo asumo Con mi mejor amigo No, pero verdad O sea Me quedan meses, ¿ah? O sea Días, días, días Se lo centra De todas maneras Y no, o sea No pedí ninguna explicación a nadie Simplemente Era parte del día a día para mí Porque en el teatro Bailarines, bailarinas Y todo lo que se ha visto Yo normal O sea, nunca me hice falta por eso Oye Y hablando de celebrar este 25 Hay una marcha bonita, ¿no? ¿Y cómo se celebra el 25 de junio, mi querida? Yo no celebro todo el mes, la verdad Yo me levanto el 1 de junio Y ya soy un maricón total Salgo con bandera Me levanto a la Lady Gaga Pero es junio ya declarado en el mundo ¿No es cierto? Y encima que también es mi cumpleaños Por cierto El día de hoy es mi cumpleaños ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! No, curiosamente, ¿qué? ¿Estás de cumpleaños? Y encima que el día de ser mi cumpleaños Es un honor Y encima estará en el teatro Es un honor más Un honor El 25 hay una marcha Sí, este sábado Este sábado Y lo bonito también es que Mañana Cajamarca Se está sumando Por primera vez a esta marcha Y eso significa Que hay mucho más aceptación Hay mucho más amor en el país Y creo que eso merece Un aplauso también para Cajamarca Para la gente Que está Ambiando su mente Y con esos aplausos Recibimos el cumpleaños ¡Uy! ¡Uy! Por eso decía que son theo de Dios I'll be happy birthday to you, I'll be happy birthday to you, I'll be happy birthday to you. Que el cumpla feliz, feliz que lo puedo cumplir, que el cumpla cumpliendo al del año de mi mar. Esta invitada que tenemos también por favor. ¿Tienes temor de decir tu edad? No, 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 no te pases. No, me encanta decir mi edad, tengo 25. Y un aplauso para Nebula. Nebula, ¿cómo te va? Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Lo estamos pasando bien? ¿Te acuerdas de la última vez que nos vimos? Perfectamente. ¿Me extrañaste? Alejémonos. Alejémonos. ¿Pero sabes quién te extrañó más? ¿Quién? Gonzalo. No, pero escúchame. En secreto, porque nunca me dijo nada. No, no, es que... No, ahí quieren desviar la conversación. Yo también he estado a solas con Carlos. Ah, bueno. Ahí va, papicha. Ahí está. Si vas a contar lo del lunar, pues ahora. Es una costra. No, Carmen, la verdad quiero agradecerles porque estamos celebrando el mes del orgullo, no podía faltar el arte drag, así que quiero agradecerles por el amor y el respeto que siempre nos tienen. La verdad, a ustedes chicos y a toda la producción de Noche de Patas, muchísimas gracias. ¡Claro! ¡Siempre, siempre! Claro, ya que estamos aquí, yo creo que Nebula nos puede regalar un poquito de su arte, ¿no? Nos puede regalar un poquito de todo ese talento, el del baile, digo. Claro. ¿Ustedes quieren que baile un poquito? ¡Sí! Muy bien. ¿Estamos listos entonces? Eso es Noche de Patas, la Unión hace la cuarta. ¡Eso! ¡Bravo! Poder jamás, poder jamás. Y con las manos arriba, ¡qué rico! ¡Buenísimo! Espectacular. Yo creo que ya que hemos visto esta demostración de habilidad, talento, acrobacia... ¿Cómo se llama esa caída? Riesgo. Caída de la muerte. Muy bien. Nebula. Ahora, yo quiero retarlos. ¿Los retamos a ver si ellos pueden hacer? Ya que estamos aquí. Pero, ¿sabes? Quizás les puedes dar unos tips. ¿Cómo hacer para que no les duela? Ajá. ¿Relajarse? Eso depende del tamaño de cada uno. ¿Dónde guardar? A ver. ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Gonzalo. Ah, yo no lo puedo hacer entonces. ¡Vamos! El tip para Carlos, por favor. ¡No, no, no! Ya está, ya está, ya está. Primero va Gonzalo. Mira, lo que pasa es que Carlos y yo ya tuvimos un trato adentro. ¡No, no! Oye, las dos dicen lo que... Escúchame, ¿lo cerraron el trato? Sí. Escúchame. Ven aquí. No. Ven, ven, ven. Yo creo que el trato quedó abierto más bien, para negociar. No puedes estar contando nuestras experiencias porque la gente, pues, tú sabes. Ok, nadie te escuchó. Dale, mi reina. Ok. Ok. Sí. Empezamos, por favor, con... No, no, pero una vez más puede ser la demostración. Muy bien. ¡No puede! Una vez más la demostración. Una pequeña demostración. ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, un ratito, un ratito. Todos y todas atentos, con atención, miren esto, porque todos vamos a pasar. ¿Alguien del público también, entonces? Vamos, vamos. Prepará. Vamos, Nebula. Tres, dos, uno. Como tú quieras. Uno. Dos. ¡Ay! Contrólate. 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 Vamos, Gonzalo. Estoy confundido. Señora. Duele, ¿no? De verlo. Aplausos para la señora. Miren, por favor, cómo está acá. Gonzalo, vamos a hacer una cosita. Estoy nervioso. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Estoy nervioso. Estoy a un lado y yo al otro lado. ¿Estamos juntos? Sí, sí. Vamos a hacerlo juntos. Ya, pero pierna derecha. Ya, pero como... Pero para allá, mira para allá. Pero con qué pierna estoy. Me está doliendo. Escúchame. Espérate. Uno. Estriba tan apretadita. Y pa, ¿no es cierto? Para allá. Y de eso, gritamos, ¿ya? Ya. Uno. No, para allá. No, para allá. ¡Oh! 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 Hay gente que me ayuda a levantarme. ¡A ambulancia, por favor! Vamos, gringo. Ya no se levanta, ya. ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Epa! ¡Siempre digna! ¡Siempre digna! ¡Nunca digna! ¡No! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Seguimos, seguimos! ¡No pasó nada! ¡Vamos! ¡Se me ha escondido! ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Cuéntale al público quién me enseñó a hacer la caída de la muerte! ¡Soltamente que yo no sé levantar pierna a pierna! ¡Los patas de frente! ¡Tonta! 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 Relájate porque las calles hablan, tú puedes! ¡Espera! 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 ¡No! 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 ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Sí! ¡Claro que lo hizo! ¡Sí! ¡Claro que lo hizo! ¡Escuchame! ¡Wow! ¡La cosa se está! ¡Un ratito, un ratito! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Chato! ¡Acomódate! ¡No, no, no! ¡Más preparados! ¡Más de 3 días en paja... ¡Chato! ¡Chato! ¡Chato está listo, ah! ¡A ver! ¡Vamos, Chato! ¡Tú puedes! Todos estamos confiando en ti. El gringo y yo la cagamos... ¡Mal! ¡Mal! Este momento es en el que tú nos vas a representar y nos vas a dejar bien! ¡Sin miedo, Andrés! ¡Chato! 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 ¡Yo le tengo fea! ¡Yo le tengo fea, Andrés! ¡Hambre también! Bien, pero acuérdate que le decían el tripo de salas. No sé si... ¡Eso! Muy bien. ¡Preparado! ¡Así es! ¡Eso! ¡No vale! ¿Por qué no? ¡No vale! ¿Por qué no? ¡Sí vale! ¡Sí vale! ¡O no vale! ¡Lo hizo muy bien! A ver, ven! ¡Para, para! ¡Vamos, pedacitos! ¡En orden! ¡Para, para! Señor, ¿todo bien por aquí? ¡No va uno! ¡El otro! ¡Se le cae el miedo! ¡Están empapados! ¡Se lleva de recuerdo un pedacito de... ¡No, tranquilo! ¡No puedes hacerlo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Te caes nomás y va! ¡Te lo pongo! ¡Ya está! ¡Yo no puedo! ¡No se robó! ¡No se robó! ¡No lo iba a hacer! ¡Ya lo hemos hecho nosotros! ¡Juegui, ¿qué? Falta uno, ¿no? Espérate, espérate. Falta de Joanita, Joanita. ¡Sí, Carlos! ¡Falta uno que lo puede hacer! ¡No, no, no! Carlito se va a cambiar el pañal y viene. Y la sonda. Se tiene que ajustar. Pero eso solo que sea de muchacho, ¿no? ¡Va! Joanita, vamos, Joanita. Lo que yo lo veo en mi casa. ¡Dale, Jovo, dale! ¡Vamos, Joanita! ¡Vamos, Joanita! ¿Qué tal el estilo? ¿Qué tal el estilo? Eso. ¡Algo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Algo! Espérate, espérate. Un poquito. Un poquito. Espérate. ¡Caramba! ¡Algo, algo! Oye, pero el rey, el rey, el señor. ¡Aplausos para Carlos Vinches! Este es tu momento. Tú sabes que es tu momento. Es tu momento. No vas a perder nada, Carlitos. Hoy mis zapatos se han chancado. Acá vas a demostrar de qué está hecho Carlos Vinches. ¡Ah, qué vivos! Dos más para acá. Dos más para este lado. ¡A él sí! Dos más. No, no, trae dos más. Dos más, dos más. Dos más, claro. Dos más. Para amortiguar. Oye, espérate que se ha chancado mi zapato que me he comprado en Sara. Ya la cagué, ya. Espérate. Ahí está. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Aplausos para Carlos! ¡Vamos, dos, tres, dos, tres, dos! ¡Ah, qué bien! ¡Vamos, dos, tres, 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 tres! ¡Ahí! ¡Carajotes! Una vez más, una vez más, una vez más. ¡Vamos! ¡Sí me la danza! Sí, sí se la danza. ¡Solo a otro lado! ¡Sí! ¡Viva su nueva! ¡Viva su nueva! ¡Viva su nueva! ¡El apoyo de la gente, carritos! ¡Tres, dos! Corta, total. Cuenta que has quedado, cuenta que has quedado. Cuando justo me voy a tirar, ¿qué suena? ¡Ahhh! Es que me da el medio. ¡Va! ¡Ahhh! ¡Qué risa! ¡Carritos! ¡Tamito precisa! ¡Dale papi, chaval! ¡Dale, dale! ¡Pierna! ¡Pierna! ¡Toma, dale! ¡Toma! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí! 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 ¡Toma! ¡Se fue la mierda! ¡Se fue la mierda! ¡Se fue la mierda! ¡Se fue la mierda! ¿De la puta madre? ¿Me salió la puta madre? ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un gran aplauso para Nebula! ¡Nébula! 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 ¡Nébula, por favor! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Nébula! ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En tus redes sociales? Sí, en redes sociales, en Instagram. Me encuentran como nebulanouls y todos los fines de semana en Miraflores, en Balletodo Downtown. ¡Los espero! ¡Ya lo sabe! ¡Vamos a la casa! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Vamos a jugar! Yo creo que la gente quiere jugar o no. No los escucho. ¡La gente quiere jugar! ¡Sí! ¡A jugar, señoras y señores! ¡Palabra rápida! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Palabra rápida! ¡Palabra rápida! ¡Palabra rápida! Este juego es bien sencillito. Consiste en descifrar las tarjetas que tenemos ahí dentro de la mesa lo más rápido posible durante un tiempo determinado. Y tenemos que retar a los demás participantes antes de que se termine el tiempo, si no... ¡Punto! ¡Se había manchado la lista! ¡Puf! ¡Ya! ¡Revienta el puf! ¡Revienta el puf! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Empezamos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Papicha! 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 ¡Ah! Este, cuando... cuando este... tienes que usar este... un instrumento... ¡Corta uñas! ...que corta... y que después también... ¡Tijera! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Punto! ¡Ya! ¡Se ponen nerviosos! ¡Ah! ¡Describe! ¡Eh! 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 ¡Escúchame! ¡Eh! ¡Eh! ¡A la policía antiguamente cómo se le decía! ¡Eh! ¡Tombo! ¡Su verdadero nombre! ¡Antes de ser P.N. ¿Cómo se llamaba? ¿P.N? Este... P.N. ¡Guardia Civil! ¡Ya! ¡Y! ¡Guardia! ¡Y! ¡Civil! ¡Y! ¡Y de colores! ¡Cuando se juntan! ¡Guardias Civiles! ¡No! ¡Grupo de Guardias Civiles! ¡No! ¡Civiles cuando se... ¡Eh! ¡Unión Civil! ¡Unión Civil! ¡Bien! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Sí lo dijo! ¡Guardia Civil! ¡Lo más importante es que le regresó la voz! ¡Este vive! ¡Suelta la chato! ¡Ahora piensa! ¡Ahora piensa! ¡Yuva! ¡Eh! ¡O que canta Fonseca! ¡Te mando! ¡Besos! ¡Oye! ¡Oye! ¡No se escuche! ¡No se escuche, penchaluea! ¡Ya agarra, agarra tú! ¡Y a yo! ¡Y mándale el pollo! ¡Ya! ¡Lo que me encanta a mí! ¡Sí! ¡Chupar! ¡Otra cosa! ¿Qué nos hace? ¡Chupar! ¡Otra! ¡Cerveza! ¡Juerguear! ¡Juerguear! ¡Sí! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Lo que me gusta todo el día! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Lo que se hace con eso! ¡Lo que se hace! ¡Lo que se hace! ¡Dilo! ¡No! ¡De frente! ¡Así en general! ¡Ay no! ¡No! ¡Así en de frente! ¡Así en general! ¿Qué era? ¿Qué fue? ¡Esto fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Oye! ¿Y el que pierde qué tiene que hacer? ¡El que pierde! ¡Chupar! ¡Chupar! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay carajo! ¡Este sábado hay una gran marcha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Este sábado! ¡No! ¡Este sábado! ¡Papi se usa para fiestas! ¡Globo! ¡10 puntos, Globo! ¡Ay carajo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Pero ya lo dijeron! A donde nos encanta ir a toda la comunidad a bailar así, a... A la discoteca, al maletón, al andado. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Ya! El todo del público gay pide... ¡Libertad! ¡Eso! ¡Ya! Tú mandas. Me toca, me toca, me toca. Ya. Primero dale el pollo. Vamos a verla, espérate. Ya. Muy bien. ¿A qué? ¿A mí? No, a él. A papicha, a papicha, a papicha. Ya. Eh... ¿Por qué estamos todos aquí? Porque estamos vivos, pues. No estás huevón, pues. ¿Para qué? ¿Para qué? Este es la marcha de... Este es la marcha de... De la comunidad. ¿De la comunidad qué? De la comunidad que... LG... ¿Cómo es? LGTB+. ¿Está bien? No, no, no. Facha de otros. ¡Bum! 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 ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije! Es mayor, es mayor. Compréndelo. ¡Golfs! ¡Ah, mi mierda! Había un... Hay un juego antiguo. Quédale un chévere. ¡Hija! ¡Golfs! ¡Eso jugaba a tu mamá, huevón! ¡Habla! Había un juego que da... Con... con... Es que no se puede decir... ¡Concha sumar! ¡Descríbelo! ¡Limbo! 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 ¡No, no, no! ¿Palmadas? ¡Claro! ¡Levis con palmada! ¡Limbo! ¡Pero no podía decirlo! ¡Cómo digo! ¡Es un juego! ¡Mi abuela! ¡Es un juego, huevo! ¡Es un juego, sí o no? ¡Sí! ¡Sus para mí, Chess! ¡Sus para mí? Sí, yo creo que se merece... ¡Por qué! ¡No, de todas maneras! ¡Hasta ahorita! ¡Sus! ¡Sus! No, espera, espera, espera! ¡Sus! 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 Lo que pasa es que nosotros tenemos un productor que está ahí atrás y que también a veces cuando no sabemos nada nos sopla porque a veces la cagamos y el señor dice Brenda Ciro Brenda, ven un ratito por favor No, no, ven un ratito, ven un ratito No, tienes que venir Tienes que venir porque él me ha dicho a mí que tú has soplado y has dicho ¡Shot para el vinche! ¿Por qué se pone rojita? El shot es para el que se queda con el pollo Es muy bien O sea, Gonzalo Gracias, mi amor Muy bien El primer shot de la noche Vamos a empezar a calentar No, no, yo he perdido, Brenda Brenda, ¿yo he perdido? No, él ha perdido ¡Todos juntos! ¡Shot! 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 ¡ A pedido de público y también a pedido de producción. Esta última ronda son dos shots indiscutibles. Indiscutibles. Otra vez. Tres, dos, uno. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Sí, pero porque... Ah, no, porque... Este... Órgano del cuerpo que te hace bombear la sangre. Pepe. N. Órgano del cuerpo que te hace bombear la sangre. Estoy estúpida, perdón. Ah, no. Ay, corazón, ay. Corazón. Mi pena también bombea. Ya, aquí. Yo, 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 yo. ¿Dónde vamos a bailar? En discoteca. Ya, sí. Punto. Hoy. ¿Quién? Tú y yo somos... Amantes. ¿Mandidos? Somos... Pareja. Amigos. ¡Epa! Bien. Lo que te ponen es el pelo. Sombrero. Eso, ven. Eso. Sombrero. Hoy día, bolsado, se va borracho. Y la gente es el pelo. Vamos, vamos. Doble, 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 doble. Bien claro. No, tampoco el tío, mano. Te encanta. Te encanta. Tanta. ¡Vaya, pues! No, no, no. Mi amor, repito a uno. Para mí. Gracias, bebé. Dale, 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 dale. Ya está. Gosa, bailando. ¿Tienes tú? No, es que este está feo. Chate. Este está feo. Chate. Suavecito. Ese tiene agua de poto de Shrek. ¿Con cuál quieres empezar? Mira, acá tiene sacagrasa. Ya. Y esto es limpiavidrios. ¿Qué es? Porque los de los son fuertes igual. Ya, ya, ya. Para que los sientan más chéveres. Hacemos una ronda más por tres. No, 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 no. No, no, no. Vamos, vamos. Para que los sientan más chéveres. Vamos, vamos, gente. Esto es gasolina 98, 98. Vamos, Rodrigo. ¡Vamos! Eso. Y al toque. Al toque el otro, para que se te pase el sabor. Al toque. Creme, hijo. Al toque. Dale, dale, dale. Él quería tres. Dale, métele. Él quería tres. Dale, métele. Méteme, métele. ¡Vale! Oye, no. Oye, oye, oye. No, no, no. No te puede decir. Ya. Pásalo, pásalo. Pásalo. Pasa. Aplausos para Gonzalo para darle ánimo. Muchas gracias. Agua, agua. Agua. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos los que han venido. Y queremos agradecer también a la tecnología de punta. Que siempre nos acompaña. Gracias. El gran Jefferson. Solo queríamos recordar a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube. No Somos TV. Que compartan el video. Y a la gente que está en el chat en vivo. Hashtag. Noche de pata gratis. Y participan por dos entradas dobles. Para estar aquí. En la zona Golden. Así que participen todas las veces que quieran. Hay un chat en vivo en este mismo momento. Pero por supuesto. Los que están comentando en la zona. Hashtag. Noche de patas gratis. Y puede estar acá. Vas y la noto con nosotros. Pero por supuesto. Y además también tenemos un Whatsapp. Sí. Para que nos escriban. Por si quieren saber fechas. Programas. Precios de las entradas. Así que ahí tienen el código para que escaneen. Y puedan hacer todas las consultas que quieran a través de nuestro Whatsapp. 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 Muy bien. Y quería llevarita. ¿Tú ahorita estás en pareja? ¿Mi amor? Estás en pareja. En parejada. Estás en pareja. En amores. Mi corazón está súper feliz. Qué guapo es. Oh. Súper feliz. ¿Puedo decir lo que vi hoy? No. Ok. Pero guapo. Bueno, a mí me encanta viajar. Uno de mis vicios fuertes es viajar. Entonces, igual cualquier cosa. Me voy con mi pareja y viajamos. Yoba, ¿y en alguno de estos viajes te has sentido incómoda por cómo te han visto con tu pareja? ¿O te han tratado distinto? Lo que pasa es que yo soy tan relajada. Yo no estoy mirando mucho a la gente. Le chupo un huevo el resto. Sí, no tengo huevo. Hubiera querido alguna oportunidad. Pero no, no me importa mucho. Es como, soy muy relajada. Pero soy muy respetuosa. Entonces, si yo estoy yendo a un resort donde están, señoras con sus niños y con sus hijos, yo no me voy a sentar a darme un beso. Porque pensamos igual. Ella y yo pensamos igual. Entonces, somos muy respetuosas. Que no quiere decir que nos ocultemos. Porque nos sentimos bien. E igual, por ejemplo, en año nuevo, que tuvimos la bendición de estar en Jamaica. Ah, como viaja esta hueona, por dios. Pero es que me gusta, me gusta. Mi sueño es viajar por todo el mundo y lo voy a hacer. He estado en el parque ahorita. Mañana vamos a la chastica. Y ahí sí, eran como un poco, o sea, venían, te atendían con el troncho acá. No es broma. Te atendían con el troncho acá, pero sí eran reservados para otras cosas. ¿En dónde? El troncho acá. ¿En dónde? ¿En qué país? En Jamaica. Yo iba a Jamaica y en Jamaica no te tenía... No, no. Tú eres la que tenías el troncho. Tú te has ido a Cajamaica. Cajamaica. Qué diferente. Oye, pero por ejemplo, algo que sí me pasó fue, una vez yo salí de la casa de mi mamá, me iba a comprar en Pueblo Libre, me iba a comprar en la tienda, como siempre lo hago, y un señor pasa con un balón de gas y me dice, ¡lesbiana! Y yo volteo y le digo, ¿quién te contó? Tu hermana. Y él voltea y me dice, pero como fue tan rápido el asunto, el pata que estaba con un balón de gas, te lo juro que lo soltó, volteó y me dijo, ¡ah, no! Tú eres una concha sumada. Y me dijo, Y yo, le dije, me reí y se quitó. Porque no me quedé callada y porque le respondí como una onda también. Está muy bien. O sea... Hay que ser rápidos también para ciertas cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, tonta. Pregúntame. ¿En qué momento de tu vida decides liberarte de todos estos prejuicios y enfrentarte al mundo como realmente te sentías? Mira, yo de hecho, antes de entrar a redes sociales, yo vivía... ¿Los solidos? ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, sí. Yo escuché. Sí, tú escuchaste. Yo escuché por mi madre. ¿Qué pasa con eso? Gracias. Yo vivía lejos allá por Tangamanda Pio y me acuerdo... Y me acuerdo que yo ya empezaba a usar uñas, pero no así. Porque tomaba chiquita, ¿no? Y yo, la verdad, antes me tomaba mi micrillo y subía. Y era un terror horrible porque yo subía y decía, pucha, quiero ponerme este polo rosado que mezcla con este pantaloncito blanco, con estas zapatitas que mi familia, alguien me regaló, pero no. Me voy a poner mi pantalón negro con mi polera porque sé que va a haber un inadaptado que me va a decir, ¡So! O sea, te limitabas. Por el color del culo. Exacto. Por el miedo que tenía de que me puedan agredir porque en algún momento en el Metropolitano también me han querido pegar por ser gay. De la nada, de la nada. ¿Hace tiempo o ahora, perdón? Antes de entrar a redes sociales, que fue hace dos años, cuando yo entré a redes sociales empecé a ver que la gente, mucha gente, que yo pensaba que todo el mundo me rechazaba porque uno a veces piensa eso, veía que había mucha gente como yo que me veía usando uñas y decía, me encantaría tener tu fortaleza. Me veía usando mi ropa, me encantaría tener tu fortaleza y ahora es algo como se me da mi maldita gana a la calle. Es así. Así tiene que ser. Sontita, ¿y tú estás en pareja? ¿Has estado en pareja? Sí, estoy enamorada. ¿Y por ejemplo te ha pasado? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Te ha pasado algo como con lo que le preguntaba a Yoa? ¿Has sentido algún momento rechazo o que te ha visto mal? Sí, en realidad, cuando vivíamos allá en la... Yo no podía salir. Literalmente había domingos en los que yo quería salir con él y le decía, tengo canas de ir a la calle y tomarnos un café o algo y dentro de los dos yo soy el más escandaloso. O sea, yo soy súper escandaloso con mi forma de decir. Y le decía, mejor no pide delivery porque sé que me van a molestar allá en los... Entonces dije, mejor no. Ahora sí se entendió, ¿ah? ¿Me entendieron? Sí. Ella vive aquí en los... Entonces ella decía, no. Y siempre era así, hasta cuando vol... Bueno, ahora que ya vivo en Barranco. Ahí sí lo dice con fuerza. O sea, que una que vive en San Miguel es un chancaya 20. Tú vives al frente del mar, mamacita. ¿Qué más quieres? Entonces, cuando salimos al cine por primera vez acá en Barranco, fuimos para el óvalo que está cerca, Miraflores, el óvalo... ¿Está el Cine Planet? El lóvalo Gutiérrez. El óvalo Gutiérrez. El óvalo Gutiérrez. Ahorita no me ubico bien porque yo viví de los... Mi mapa, mi mapa. Entonces, me acuerdo que ese día bajamos del taxi y mi novio me agarra la mano sin pedirme permiso, y yo le hago la intención de sácame la mano porque... Y de la nada me doy cuenta y la gente seguía caminando. Y le dije, agárrame el culo. Y entramos al cine y de verdad, ese día, estaba hablando con él y le dije, qué lindo se siente salir sin que la gente te joda. Sin que te digan, sin que te insulten. Sin que te insulten. ¿Y tú crees que ese cambio ha sido porque eres famoso ahora? Porque eres famoso, eres... Es famosa. Eres famosa, eres la influencer más fuerte que hay ahorita en este momento. ¿Y crees que eso cambió desde que fuiste famosa? Me imagino que sí, me imagino que sí, no sé. De repente, como ayer, hoy día estaba en la radio con mi bebé en Estudio 92 y estábamos hablando de un tema justamente de eso. De que, oye, supuestamente por ese pequeño poder que tienes en redes sociales, tienes ese privilegio que la gente salga y te diga, es la tonta. Pero no es como, no existe eso. Yo me pongo en el lugar de las personas que en realidad no tienen esa visualización en redes y que sí tienen que pasar por eso donde los insultan y todo. Y creo que tienes razón. En alguna parte es porque de repente soy conocida. Famosa Jennifer Lopez, yo conocida nada más. Nosotros nos llamamos populares. Ya claro. Famosos son ellos los de Hollywood. Pero lo bonito de lo que haces y de cómo lo haces y de cómo transmites tus mensajes es que hay un montón de gente que ahora se siente más valiente de ser como es, de ser más libre. Entonces eso es muy valioso. Lo estamos, lo estamos. Y creo que sumando lo que dice Andresito, si eso se empieza a replicar en la vida real y no solamente en las redes, creo que vamos a ser un país y un mundo cada vez más tolerante, más respetuoso. No es tan difícil respetar, respetemos, nada más. Simplemente seamos empáticos. Y de la misma manera, gringo, yo te pido que respetes las reglas del próximo juego, carajo. Porque la gente también quiere seguir jugando, ¿no? Vamos a jugar. ¿Quieres comer la pompa? ¿Quieres comer la pompa? ¿No quieres comer la pompa? No quiero. El juego es facilísimo, préstame una, por favor. Cada participante se va a poner este tapercito que está traído de Australia. No, de Australia no. Otro país, elige, por favor. Australia todavía. Australia todavía. No duele todavía. Otro país. Se lo tiene que poner como correita y el chiste del juego es mover la pompa de tal manera que saque todas las bolitas que están adentro. ¿Qué? ¿Todas? Giovanna no tiene bolitas. La música suena en 3, 2, 1, ¡va! Mueve la pompa, 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 pompa. Está saliendo. Sigue, sigue, sigue. Eso. Eso, biches. No, no. Sigue, sigue, sigue. Mueve, mueve. Me está cayendo. Claro, me está cayendo. Como noche. Primero que sí. Dale. Picho, pongo a poco. Vamos, picho. Arriba, abajo, arriba, abajo. Eso, eso. Eso, eso. Ya falta poco. Eso. Arriba. Sí. Dale, dale. Eso, eso, eso. Eso, falta poco. Sí, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 No es fácil, papi. Escúchame, nunca te he visto mover el culo de esa forma aún. Yo sí. Qué bestia. Un ganador papicha. Con 54 años. Qué bestia. Qué bien artística. ¿Cuánto de la música suena en tres? Dos. Uno, dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, canta, sony! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Baja, abajo! ¡Ya estamos a novar! ¡Oh, sí! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Muerte! ¡Ese! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cuánto pasa! ¡Como mierda! A los dos les gusta un huevo. Baja, 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 baja y sube. Baja y sube. ¡Así, chicos! ¡Continúen que los dos tienen un huevo! ¡No huevo de bola! ¡Oca, oca! ¡Contao, contao, contao! ¡Ah! ¡Es la forma muy corriente! ¡Así, así! ¡Vas a ver! ¡Oye, espero que el hueco debería estar más grande. ¡Eso! 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 ¡Encanto ves! ¡Uno! ¡Sí! ¡Eso! ¡Hasen! ¡Wa! ¡Ai! ¡Ala, a la, a la! ¡Ali, a la, a la! ¡Ani, a la, a la! ¡Cándoramiento! Oye, qué bestia. Tengo miedo. Preparados, preparadas. Cuando la música suena. ¿Suena? Suena así. Esa es, esa es. Esa es. ¡Chacombo! ¡Chacombo! ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Vamos, chacombo! ¡Vamos! ¡Vamos, chacombo! ¡Comparante! ¡Vamos, chacombo! ¡Vamos! Fuerte, fuerte, fuerte. ¡Vamos, chacombo! ¡Vamos, chacombo! ¡Viste! ¿Y para mí? ¿Qué pasa, chacombo? ¡No con el paso de... ¡Ahhh! Tengo miedo. ¿Preparados, señoras y señores? ¿Estamos todos listos, todos listas, todos listes? ¡Cuando la música suena, suena así! ¡Ay, brojo! ¡Ay, brojo! ¡Bueno! ¡Bueno, vamos, Chato! ¡Uy, la tonta, la tonta! ¡Uy, qué buena bronca! ¡ours, chato! ¡A la tonta, la tonta, le queda dos. ¡Le queda una! ¡La tonta, le queda tres, dos, dos, dos! ¡No! ¡No con la tonta! ¡Vamos, papicha! ¡La tonta, le queda una! ¡Vamos, papicha! ¡Si, la tonta podría ganar! ¡Me queda una, son botitas! ¡Le queda dos, Chato! ¡Le queda tres, papicha! ¡Esta febría! ¡Ahí está, ahí febrón! ¡Estamos enojos! ¡Vamos, tonta! ¡Se cuesta una bola! ¡Una bola! ¡Una bola! ¡Vamos, papicha! ¡Una bola! ¡Hey, hey! ¡Ey, ey! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Date, no! ¡Vamos! ¡Y quiero ver una tonta! ¡Mira, te quedas! ¡Te quedas mucho! ¡Censatina! 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 ¡Qué bestia! ¡Qué tal le está pasando a la gente! ¿Estamos bien? ¡Qué lindo! ¡Ojo! Solamente quiero recordarle... Quiero recordar... Oye, se siente algo raro, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Ey! Queridos hermanos... En estos momentos tan agradables... Estamos todos juntos... Te digo... ¡Dame tu plata! ¡No! ¡Papicha! Entrégame tu dinero... Y verás como en la vida... Todo te va a ir bien... Si no, pregúntale a Perú contra Australia... Yo lo dije... Soy tu hermano Trisantos... Y esta oportunidad... No he venido solo... He venido con mi bola mágica... ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a leer! ¿Qué te hice mi bola? ¡Parece un Nepe! He visto... Está poseído. En estos momentos. Qué rico salto, ¿no? Y eso que estoy cansado. Qué rico salto. Todo lo que hay que hacer por cinco soles cincuenta. Y tu lomo saltado. Lo importante es el lomo. Buenas noches, hermana mía. Ella es. Ella es. Yo creo que ella es. Ya pasó por las naves. No te muevas. Eso va a sonar, ¿ah? Se escuchó, amigos. Se escuchó, se escuchó. A vosotros. Una más. Te quiero decir a ti. Olvídate de los problemas. Solamente piensa en Noche de Patas. Y vas a dar cuenta que todo te va a salir bien. Tu mujer no te va a dejar. Pero sí vas a encontrar marido. A todo el público también les digo, si ustedes, te agarré huevón. No se pierden Noche de Patas. En su vida, les va a ir como la puta madre. O sea, que si vienen a Noche de Patas, no van a sufrir. No, por supuesto. No, ese es otro ratero. Solamente les digo a ustedes, hermanos míos, que ahí va a salir un banner en estos momentos. Escándalo. Escándalo. Y compra tu entrada. Cualquier mal que tengas, si te pasa. No vayas allá. Vente para acá. Cuando quieras ir para allá, es el momento en que vas a... Te van a poseer, te van a poseer. Te estoy viendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya lo saben, gente. Todo mal se pasa en este show aquí en Noche de Patas. ¿Cómo crees que ha ido cambiando este país, nuestro Perú, con respecto a toda la tolerancia que puede haber tenido acerca del tema, a la visibilidad? O sea, yo creo que depende mucho de las personas. Depende mucho de la gente. Pero he ido cambiando, o sea... Sí, pero lo que pasa es que si tú le das importancia... Yo soy muy creyente, recontra, súper, y siempre lo hablo y por eso... De verdad, mi vida cambió hace ya cinco años. Pero yo soy muy creyente de la atracción, de todo lo que tú crees y lo que hablas, te pasa. La ley de la atracción. Si tú dices todo el tiempo, ay, me va mal, la gente no me quiere, todo me sale mal, ¿qué te pasa? Lo mismo. Si todo el tiempo te pones a ver noticias, ¿qué te pasa? Lo mismo. Sales a tu casa y dices, Dios mío, voy, me van a robar. ¿Qué te pasa? Te roban. Eso es así. Por ejemplo, la tonta que cuenta que vivía en un sitio... ¿Dónde era? Y decía... Y que decía, voy a salir y me van a tratar mal, quizás. Si salía, no la iban a tratar mal. Pero ya estás predispuesto. Eso pasa. Estás a la defensiva. En realidad, yo vivo siempre muy relajada, ¿no? Pase lo que pase, espero. Y siempre creo que hay más gente buena que gente mala. Siempre creo que hay gente más noble que gente que esté a la defensiva y gente agresiva. O sea, ni modo de vivir. Pero igual siento de que, a ver, siendo una persona gay y totalmente con mis colores demostrándolo en la calle, siento que, en parte, sin minimizar, muchas mujeres no pasan, muchas mujeres lesbianas no pasan lo que nosotras, las personas gays, pasamos. Porque, aunque digan que no, las mujeres lesbianas es como que, ay, lesbianas, ¿no? Pero dos hombres, ay, no, qué horrible. Entonces siento que por ese lado... Yo creo que sí le pasa a las chicas. Claro, o sea, hay un poquito más de respeto con las mujeres que lesbianan. Ay, qué rico, dos mujeres que se besan. Pero creo que depende un poco de cómo se ve, tontita. De repente es cómo se ve. Pero debe ser por miedo. ¿No te parece? Claro, por eso, por eso mismo. Porque si hay chicas que de repente les gusta verse mucho más masculinas y ese es su asunto y su gusto y ellas quieren verse así, quizás hay gente que dice, oye, mira, esta, esta es una machona, porque suelen hacer así. Cuando no son así es como que... Yo te cuento que nosotros estamos realmente muy orgullosos de hacer este programa el día de hoy. El año pasado... Obviamente. El año pasado tuvimos también un programa del Pride que fue un éxito total. No tuve la oportunidad con ustedes. Por lástima no tuve la oportunidad. Exacto. Y a nosotros nos llenó orgullo el poder encarnar, con la ayuda de Nebula y con la ayuda de dos amigas más, de ver el trabajo, el trabajazo que se hacen para poder hacer una transformación tan alucinante de lo que quieres hacer. La gran Débora Iraola, a la cual quiero pedir un aplauso gigante, es una activista maravillosa. ¡Sí, claro! Maravillosa y hace unos días nos contaba que ya hace 15 años va a marchas. 20 años. Vieja. Pero no me saques la mierda también, te estoy contando, tampoco me grites. Hace 20 años, su primera marcha hubo 100 personas. Poco a poco ha ido creciendo. El día de mañana, digo mañana porque este programa se va a emitir el día viernes, esperemos que haya más de 20.000 personas que esté apoyando no solamente el respeto por los demás, sino también la empatía que hay que tener por la vida humana y por las elecciones que cada uno de nosotros tiene acerca de su vida. Recuerden, el respeto de uno termina donde empieza el respeto de los demás. Y lo bonito de esto creo que es, lo vamos entendiendo, que es la visibilidad que tenemos todos, que tenemos todas, que tenemos todes, hay respeto, hay tolerancia, hay empatía, hay también esa capacidad de acompañar en una marcha y no tienes que ser necesariamente de la comunidad. No tienes que ser gay, no tienes que ser homosexual. Hay mucha gente que lo hace. Solamente tienes que ir a acompañar a la gente que amas y que pide respeto. Que pueden ser amigos o familia, que son parte de la comunidad y por amor uno tiene que solidarizarse con las demás personas. Creo que eso es lo más bonito y lo más importante. Eso sí es fácil. Eso sí es fácil. Respetar a los demás y punto. Con mucho respeto. Así que un aplauso para todos ustedes también. ¡Bravo! Para ustedes, para ustedes siempre. Y porque creo que esto ya nos puede invitar a hacer el último jueguito. ¡Vamos a jugar! Muy bien, señoras y señores. Los participantes son un ejemplo de este juego que va a ser muy sencillo. Simplemente hay que hacer una torre en este plato que está lleno de agua esto. Esto no es gelatina, es agua. Por lo tanto, el plato está inestable. Como podrán ver. Entonces, hay que hacer una torre en este plato inestable. A la concha. Vamos a hacer un ejemplo. Chato, ¿qué te parece tú y la tonta? Una ronda. Tú y la tonta. Escúchame, escúchame. No, no, no. No es un ejemplo. No es un ejemplo. Oh, de frente al juego. Ah, de frente al juego. No, nada de ejemplo. Son huevadas. Ya. A ver, Chato. Ay, bueno. De frente, ¿eh? Nada que voy a probar. Voy a ver si le digo a mi mamá. Son huevadas. Pero siempre pruebas. Son huevadas. A ver, tonta, ¿están listas? Vamos a ver. Tenemos un tiempo. Chato, ¿están listos? No, pero... Cronómetro, ¿listo? Listo, un minuto. Tienen un minuto. A la cuenta de tres. Un ratito, un ratito. Solamente que quede claro. La arman. La arman. Y cuando acabe el tiempo, el que la tenga mejor armada, gana. Ah, bueno. No, estás dando lo cochinada. Bueno, bueno. Pero tiene que armar la tonta, papicha. No, la tonta. Mira, pues. Es que papicha piensa en sepia. La tonta gana, mira. Preparados. Pensé que era gelatina. En tres, dos, uno. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Todo el día comenzó. Con calma, con calma. No, con calma. Eso es. Suavecito, suavecito nomás. Suavecito. Suavecito. Acuérdense. Para tres. Prepárense los patas de la noche. O las patas de la noche. Buena, Chato. Que sientan que pueden hacer esto. Vamos, vamos. Bajate, 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 bajate. Arroba otra vez, arroba otra vez. Vamos, sacúdela, sacúdela, sacúdela como noches. Eso. Muy bien. Ah, tú eres atrevido. Ah, tú eres atrevido. Vas al centro. Vamos, vamos. Chato. Puede ser foto con foto también. 25, 24 segundos. Todo no puede ser trencito. Puede ser foto con... ¡Vente! Bien, ¿ves? ¿Ves? Pero el de abajo, el de abajo. Comienza de nuevo, tonta. Eso es. Bien, Chato. Eso es. Despacito. 10, 11, 10. La gente dice... 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! El ganador es Andrés El Chatozón. ¡Muchas madresas! Ahí va la cuarta. Ahí va la cuarta. Ahí va la cuarta. Hasta el final. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dos participantes del público. Dos personas que quieran subir a jugar. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Por acá más fácil! ¡Por acá por... ¡Uno! ¡Pata de la noche! ¡Pata de la noche! ¡Pata de la noche! ¡Pata de la noche! ¡Solo dos! ¡Muy bien! ¡Hacá hay uno! ¡Pata de la noche! ¡Muy bien, Flaco! ¡A ver, un ratito, por favor! ¡Pata de la noche! ¡Ay, no! ¡Qué elegancia! ¡Pata de la noche! ¡Vaya! Alejandro, ¿tu nombre? ¿Perdón? Josué. ¡Muy bien, Josué! Ya saben cómo es la dinámica. Tienen un minuto. Quien arme y sostenga la torre se lleva... En la sepa armada. ¿Cuánto? Un 500 soles. ¡Tenemos 300 lucasas! ¡Para el ganador de la noche! Es un billetazo. Es con obstáculos, neta. La estrategia que quieras. Como tú quieras, pero la cosa es que la arme. 300 lucas. Un ratito. Vamos a sacudir un ratito la barra. Hay dificultadora. Ahora sí. Mira, para que veas que soy buena gente. Ya la sacudí. A ver, ¿listo? Es con dificultad, claro. Claro. Vamos con dificultad. ¡Pata de la noche! ¡No me gustaba eso! No lo florees. ¡Preparados! ¡Estamos atentos! ¡Ah! ¡Trescientos soles! ¡Aribon! ¡Eso fue otro juego! ¡Se fué otro juego! ¡Ja, ja! ¡Aribon! ¡Eso fue otro juego! ¡Anile! ¡No! Seco, 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 seco. ¡300 soles! Se ha metido su trampilla, su truquillo. Ahí va a dos, ¿ah? Ahí quédate, el tres. Solo puede ganar uno. Escúchame, los niños de... ¡Támalo, támalo, támalo! Quédate. ¡Cuatro! ¡Vamos, gente! Queda poco tiempo, se acaba. Solamente 10 segundos. ¡Siete! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Ya ha abierto, ya ha abierto! ¡Ya ha abierto! ¡Otra vez cero! ¡Cero! ¡Tres puntos altos! ¡Yo lo he saltado hace rato! ¡Parta de la noche! ¡Se lo llevo, se lo llevo! ¡Parta de la noche! ¡Se llevó sus 300 soles! ¡Parta de la noche! ¡Y su platita rica y tan caña! ¡Aquí en noche de pata! ¡Y el fruto para el pata! ¡Aquí es el premio! ¡El fruto para el pata! ¡El fruto para el pata! ¡El fruto para el pata! ¡Aquí en noche de pata! ¡Doscientos tres! ¡Escúchame! Este balde de Schuperman es para el segundo lugar. ¡Para el pata para el pata! ¡Para el pata para el pata! ¡Bravo! ¡Y para nuestro pata! ¡Y tenemos una bolsita! ¡Agárrame esta, gringo! ¡Ay, paletita! ¡Yo soy el encargado, tú sabes! ¡Por favor, papicha! ¡Ay! ¡Yo te dejo! ¡Oye, la plata es tuya! ¡Ah! ¡Estás pensando que es mentira! ¡Es de verdad! ¡Es de verdad! ¡Todo es de verdad aquí, ah! ¡Huele, huele! ¡Papito! ¡Ven, por favor! ¡Huele! ¡Esa! Señor notario, ¿es conforme? ¡Es conforme! ¡Y dice así! ¡Cien! ¿Qué pasó? No dormimos. ¡Y dice así! ¡Cien! ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Doscientos cincuenta! ¡Oye, la nota! ¡Dijeron que 800 soles era! ¡Ochocientos cero! ¡Ochocientos cero! ¡Y el público dice! ¡Cincuenta! ¡Tiene que volver! ¡Cincuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cien! 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 ¡Doscientos! ¡Y! ¡Trescientos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias por haber estado aquí! ¡Un aplauso para ellos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, por favor! ¡Es de verdad! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias, por venir! ¡Gracias, público! ¡Gracias, público! ¡Gracias, público! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡La tocha tiene tirada una! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias, señores y señores y señores! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Han sido un público maravilloso! ¡Gracias por venir! ¡Siempre bonito estar con ustedes! ¡Queremos agradecer a la banda! ¡A la terrible banda de Noche de Patas! ¡De la percusión educando! ¡A! 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 ¡En las teclas! ¡El chino Henry! ¡Grande chino! ¡A! ¡Noche de Patas! ¡Multi instrumentista! ¡Noche de Patas! ¡Capa de Capos! ¡El gran Dichento! ¡Ey! 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 ¡Noche de Patas! ¡Se acabó, señores! ¡Nuestro querido! ¡Ah! ¡Nuestro querido Mársa! ¡Ey! ¡Gracias! ¡A la tonta Cui! ¡Que somos nosotros en el viejo cumpleaños! ¡Gracias, tontita, por estar con nosotros hoy día! ¡Justo hoy día! ¡A ustedes! ¡Gracias, bebé! ¡Qué lindo! ¡Y la invitada súper recontra, sin especial! Mi amiga la quiere un montón, ella lo sabe, hemos trabajado juntos años y años y nos conocemos mucho. Y de verdad, todo el elenco, y yo sé que el público también la quiere. ¡Giovanna Barterza! ¡Gracias, bebé! ¡Y un aplauso para todos ustedes! ¡Qué lindo! ¡Todo el público! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, bebé! ¡Gracias, bebé! ¡Te amo, papi! ¡Hasta la tercera semana! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Señores y señores! ¡Esto es... ¡Noche de Patas! ¡Gracias, gente, por habernos acompañado en el episodio de hoy que ha estado recontra cheverazo! Y ya lo saben, suscríbanse aquí. ¡Gracias, bebé!